Conversamos con Luis Felipe Buenaño, él es parte fundamental de la Asociación de Ganaderos en Santo Domingo, de hecho, pues el brazo derecho ahí, de don Vinicio Arteaga, y nos comenta un poquito cómo está la planificación para lo que será la feria de este año. Marco Javier, amigos, seguidores de Radio La Media, un gusto estar con ustedes. Bueno, solamente para aclarar, en Azugán todos tenemos una función muy importante y todos somos los asesores de la institución y del presidente. Bueno, tenemos una feria Exposición Ganadera que está rompiendo límites nuevamente otra vez, estamos rompiendo récords. Esta feria tendremos 700 animales en exposición, estamos planificando ya armar unas carpas extras para que puedan tener el espacio los animales que vienen de 11 provincias. Hemos tratado de reducir un poco el número, pero realmente hay ese ánimo de participar. Vienen desde Machala, vienen desde Manaví, desde Esmeraldas, desde diferentes provincias, 11 provincias participantes, inclusive desde la Amazonía. Así que eso va a ser muy importante. Los jueces van a tener un trabajo muy arduo porque tendrán que empezar muy tempranito el juzgamiento de ganado hasta muy tarde en horas de la noche. Y pues empezamos con una cordial invitación para usted, Marco Javier, para nuestros amigos oyentes con la inauguración de la Expo Gan, que será el día miércoles 28 a las 19 horas en el Salón Auditorio de Azugán. Y la feria Expo Gan 2023 será el 29, 30 de junio, el 1 y 2 de julio. Perfecto. Ahora cuénteme, ¿cómo les está yendo con el famoso martillazo? Porque ahí estuvimos en los inicios y arranques de esta iniciativa. Cuénteme, ¿qué tan bien les está yendo con esto? Mira, esas imágenes es cuando estábamos recién empezando. Oye, tenemos un coliseo, tenemos una plataforma ya muy estable para hacer el martillo, tenemos la aplicación de el martillazo también, donde usted puede comprar ganado a través de la aplicación desde cualquier parte del país y del mundo. Y pues bien, ha tenido muy buen resultado porque ya el productor lleva el ganado directamente al martillazo y el martillazo se encarga de pagarle mediante transferencia de manera segura para evitar un poco el tema de la inseguridad. Usted sabe que hay muchas personas que van a la feria de comercialización y llevan el dinero en efectivo o cheques de dudosa procedencia, entonces... Eso ayuda a evitar cualquier tipo de accidente. Con la garantía de Azugán se le transfiere el dinero tanto al comprador como al vendedor y todo es de manera segura. Ha incrementado el número de animales, la semana anterior tuvimos 126 animales más o menos en subasta y hoy también tenemos subasta de ganado, todos los jueves a las 11 de la mañana. Bueno, ¿y cómo está el precio del ganado en estos últimos días? ¿Cómo ha visto usted? ¿Va con tendencia a subir, a bajar, se ha mantenido? Ha subido un poquito el precio del ganado, es más, yo se lo puedo poner aquí el detalle para que lo puedan conocer los amigos de oyentes. Por ejemplo, mire, los toretes, los toretes están en ochenta y cinco centavos un precio promedio. Nosotros hemos hecho una tablita que la publicamos todos los días lunes en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para que los amigos puedan conocer. Está que nos haga llegar porque eso nos permite a nosotros también anunciarle a la gente la lista oficial de precios de tal manera que la gente no se deje sorprender y ya sabe cuánto cuesta y cuánto se está pagando promedio. Gracias, Marco Javier. Y nosotros no solamente estamos colocando el precio promedio, sino que un precio mínimo hasta donde puede llegar, no más bajo de eso, y un precio máximo también, para que no pase, para darle seguridad y un rango tanto al vendedor como al comprador. A ver, vamos con el reporte hoy día, a ver, aprovechemos la presencia. Toretes, tenemos a ochenta y cinco centavos el precio promedio, libra en pie, el precio mínimo tenemos en ochenta centavos, precio máximo en noventa centavos, los toros un precio promedio de ochenta y siete centavos, precio mínimo ochenta y cinco centavos, precio máximo en noventa y dos centavos, y toros de excelente calidad en noventa y cinco centavos. Tenemos novillo gordo que tiene los mismos precios en este caso del toro, en el caso de vacunas tenemos el precio promedio de setenta y cinco centavos, precio mínimo setenta y dos centavos, y precio máximo ochenta centavos, libra en pie. Y tenemos vacas, vacas a setenta y siete centavos, el precio promedio, libra en pie, sesenta y dos centavos del precio mínimo, tenemos ochenta y dos centavos del precio máximo, y vacas de excelente calidad en ochenta y cinco centavos. Excelente, el reporte completito. Completito. Para que la gente semanalmente sepa cómo están los precios del ganado. Oiga, le cuento, yo tengo aquí unos programas agropecuarios que lo que buscan es darle cierta clase de consejos, y claro, para ello nos hemos asesorado con algunos médicos profesionales en la línea, ¿no? Pero es el día de hoy no tengo una sola vaca, ya tiene usted algunas. Yo ya tengo vacas, afortunadamente, le cuento que involucrarme en el ámbito ganadero y estar de cerca con los animales, el negocio en realidad, me ha motivado. Pero no hable muy duro, porque ahorita le cuento, está medio complicada la situación de seguridad. Son unas poquitas vaquitas, no, es verdad, tengo unas poquitas vaquitas, nada más para empezar, de a poquito hay que... ¿Y con qué raza? ¿Por qué raza optó? Tengo raza Jill, son vacas para engorde. Qué chévere. No, yo creo que es lo menos que se podría hacer estando vinculado allí, aprender un poco más, cada experiencia es buena. Mi querido Luis Felipe, me gustaría que formules una invitación para que la gente asista primero a la elección de Reina y segundo a la Expo GAN dos mil veintitrés. Amigos, cordialmente, a la elección de Reina de Azogán, Santo Domingo, el sábado veinticuatro de junio a las dos y media de la tarde en las instalaciones de Azogán, en el Salón Quitapenas, tendremos doble, dos empresas de seguridad, doble seguridad, resguardo total por policía, militares inclusive. De ahí, el domingo veinticinco de junio, tenemos la cabalgata, que será desde el Parque de la Juventud, bajará por la avenida Quito hasta el Círculo de los Continentes, y de ahí tomará la branca, la sacón, hacia mano derecha, para llegar a la avenida Héctor Aguavil y salir al bypass Quito-Quinindé. Y de ahí viene la Expo GAN del veintinueve de junio, donde tendremos la exposición de los setecientos animales durante los cuatro días de exposición. Tendremos también exposición de ovinos, de caprinos, y tenemos una feria pequeñita de una granja especial, que no tendrá ningún costo, estará incluido dentro del ingreso a Expo GAN, y lo digo así porque antes se cobraba aparte el ingreso a esta pequeña granja, y son animales miniaturas, son cabras miniatura, ovejas miniatura, son toros, son vacas miniatura, caballos miniatura, no ponis, sino caballos miniatura, burros miniatura. También tenemos el día viernes treinta de junio, jueves y viernes tenemos la feria universitaria. No hemos cobrado absolutamente nada a las universidades para que puedan exponer proyectos relacionados a la ganadería y a la agricultura, y obviamente sus carreras. Así que esos dos días no tendrán ningún costo para los estudiantes, con su credencial o su carnet, o el uniforme, obviamente, para que puedan ingresar a la feria Expo GAN. El viernes treinta tendremos un interuniversitario, que se va a estar súper chévere, Marco, y yo le invito a que esté ese viernes ahí. ¿De qué se trata exactamente? Este interuniversitario van a participar cuatro universidades, la ESPE, la UTE, el Instituto Sáchila, y también la UTP, le vienen desde Loja, vienen treinta estudiantes a participar, y tendrán que demostrar sus habilidades en la doma de los animales, de los bovinos. En los toretes, en las vacunas, y tendremos algunas pruebas, es que habrá premios para ellos también, de las carreras agropecuarias, ¿no? Y de ahí tenemos el sábado y domingo, el uno y dos de julio, tendremos el Rodeo Montuvio. Rodeo Montuvio tenemos ya las haciendas que están inscritas para participar, vienen desde la zona de Balsar, por allá ese sector que son los más indicados y los más diestros para estabilidad, vienen con sus animalitos para participar. Tenemos también el día lunes, que finalizamos el lunes tres de julio, no habrá ferexposición, habrá la feria de comercialización de ganado, pero como tenemos la Plaza de Toros, tenemos el show de la comedia con la vecina que viene desde Guayaquil a hacernos reír a los santodomingueños. No se hable más, invitados a disfrutar las fiestas de la Asociación de Ganaderos, con nosotros Luis Felipe, buen año. Informar a Santo Domingo y al país es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano siguen contigo en Meganoticias, edición estelar.